Música Hola gente que tal Una de más con ustedes quiero dar un aporte más sobre carburadores En esta ocasión me encuentro dando un mantenimiento a una Pulsar 135 y también a una moto 110 Como pueden apreciar ahí se ve los dos carburadores Esta información aplica también para la moto 125 Pulsar NS No te olvides de suscribirte a este canal y dejarme tu buen like Acá tengo dos carburadores de la Pulsar Uno de la Pulsar 135 Y también un carburador de la moto 110 Bueno gente en esta ocasión quiero enseñarles esta aguja de la moto Pulsar 135 De la moto 135 Pulsar Quiero mostrarles que la aguja es la misma que la moto 110 La moto 110 la semi automática que la ven ahí Vemos que la aguja es la misma Acá está la carburador de la moto 110 Como ustedes pueden apreciar es la misma Y lo pueden adquirir en el kit de accesorios Que les mostré la vez pasada con una moto Yamaha También es la misma aguja Miren como pueden ver la del lado derecho Es de la Pulsar 135 Ahí lo voy a acercar un poquito más Ya que cuando se daña esta aguja pasa por el desfogue del carburador Esta Y del lado izquierdo Es la aguja del carburador De la moto 110 La semi automática Esta es la 110 Y esta es de la Pulsar Como pueden apreciar Es totalmente igual Les dejo ese dato importante Cuando se melore esta aguja de la Pulsar La reemplacen con una aguja de una moto 110 Bueno amigos eso fue todo Gracias, suscríbete Y déjame un buen like